¿Cómo maneja la ira en Dota 2 si no sería inmortal? No entiendo tu pregunta ¿A dónde habrá ido ese besito? No me lo quiero imaginar Llegué del stream de Guanarios, lo banearon por mirar la Champions ¡Eso es concha! Para mi Peppa ¿Usted a qué edad se dio cuenta que Flamera en Frankie no le servía de nada para llegar a Immortal? Muy tarde 20 y algo Gracias Isa Marín Ah, debe ser Isa Isa, muchas gracias por el host De verdad me divertí un montón Primera vez que juego con Isa Y fue demasiado entretenido, así que chévere No sabía que no sabía jugar Pensé que como era primera vez O sea, no iba a jugar tan bien, pero me votó 4 veces Así que muchas gracias Isa, un saludo grande Espero que sea así, que le gustaste Que tu mote, o sea, no puede Ese pelo con su cortecita Con razón le dicen Es un pez que es un cabrito Súper free Es ser así, o sea, todo tiene que ser Sexo, gusto o algo O sea, realmente no El ser humano no puede tener amigos y amigas O sea, no le puedes gustar como amigo Quien dijo sexo o echó lo arrecho Hermano Isa es mucho para ti Tu o Yukito baila en esa olla El fotógrafo bailó tu lanzada mejor que los demás Eso es igualito ahí Obvio que te divertiste si le agarrabas de saco de box a mi pobre Isa Estás equivocado hermano Más bien a Isa Yo muy pocas veces le he votado O sea, no podía No podía agarrarla No podía golpearla ¿Por qué ya no hace stream en el morado? No vale la pena Lo intenté por todo el tiempo que estuve ahí Desde que volví No sale a cuenta hacer stream en el morado Por eso hago stream aquí No podía hacerle nada Al que sí lo he golpeado 20 veces así de quinte, cabrón Con esos pasos enamoras a la Isa mezclado con tu mote y tus lentes de mongolo O sea, la querías agarrar a Isa queda serrano Obvio, el objetivo del juego es meterles poñcuñete, patada Enséñale tus lentes de 3.000 soles mi bro ¿A quién? ¿A quién bro a Isa? Nada hermano Con una barra de culo Zona Palco VIP de los San Marquinos en los conciertos Ya, a ver Tus cojones Se limpia, limpia Tras ser sorprendido orinando en la puerta de la catedral Limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia ¿Qué haces orinando en mi catedral hermano? ¿Cómo vas a orinar en la catedral del... Ábrete, ábrete, ey ¿En la catedral, en la puerta de la catedral? Se concha me apen en la puerta de la catedral, güey Limpia, carajo, seguro eres de... Esta es la juventud, pastel, que es... Mira hermanito, si fuera limeño ese serenazgo mínimo Como siempre limeño se cree pendejo apeligrado Hubiera metido su par de pinetes, su tabazo, su lapo Y ha chivolo malcriado Ha visto el serenazgo cusqueño tranquilo No abusa, le hace limpiar su huevada Limpia, ya, ya, ya Ya hermano, es que tú eres gringo Tú tienes rasgos de gringo Eres americano, eres europeo hermano Bala con Chesumare, esas balas de la colocha... El que baila no es cacho Le metes un combo y sales rebotando Así tiene que ser Hace limpiar con su polera Gucci de mil dólares Ya sabes tu realidad, Cholito inútil con Chae ¿Tu marejota qué? A veces soy un poco agresivo, ¿no gente? O sea, obviamente es broma A ver, baila Cholito para comparar firme con Bamba ¿Qué tiempos cuando el mapa media 100 metros? Se me salió una lagrimita Se pierde todo mi win ¿Otra cuatro? ¿Otra cuatro? Bomba Yo le metería toda tu cabeza que te va a gustar así Por eso te dejaron Yo estoy llevando caramelo chiquito, tranquilo Tranquilo, tranquilo, te vende caramelo chiquito Tú solo Se van a llevar grandes Se llevaron Uy Hermanito de la colocha tiene su ordi que chucha fue A la mierda Uy, que chucha fue, weón Que chucha Mira lo que le mandan ahí, weón Ya te estás enamorando Así es en tu tierra, mano Estos son billetes de 50 euros, me parece El día que se te ocurra pegarle a una mujer por el motivo que sea Acuérdate que te parió una madre Acuérdate que quizás mañana ¿Por qué te matas? No tienes una hija Acuérdate que el karma es justo Y acuérdate que recogemos lo que sembramos Acuérdate que no hay nada honorable En medirte con alguien que físicamente es inferior a ti Y acuérdate que el que a hierro mata, a hierro muere Pero sobre todo acuérdate que los varones que pegan a mujeres No pueden ser considerados hombres de bien Acuérdate carajo ¿Qué, pa' mí es? Ah, ya, 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 pa' mí, ya, ya Dime para la pinga Cuando uno no se saca el barbijo Suma adiciona de agrega superpone Pero no te hagas el pendejo Toma, toma ¿Qué tiene este indio? ¿Por qué no se saca el...? A la firma ¿Por qué no se saca? Sacas la chela y pasas tu tarjeta de crédito permaneco Eso fue grabado en Holanda ¿Pero qué tiene, pe? ¿Qué tiene que estar pulseando ahí? Su tiempo, su plata, su moto, todo Puta, en vez de quejarse de eso Trabaje, mué bestias de mierda ¿Y pe? Nunca te he pedido nada, huito Pero sería bacán que ya pees a los mejores clips Perdí 600 o en el tío Rupana Ya hermanito, ya Con más ganas te debería ganar Como DT de la delegación peruana Y última vez que me van es Cholo Es mi nivel Si no soy malo perderé Y soy bueno voy a ganar Acá vas a ver cómo es una apuesta legal Porque no hay feeders concha tu madre Mierdo vanes Y a la primera que vea una anomalía Alguien intentando hacer alguna huevada Se reduce la apuesta Y si sigo viendo más de una anomalía Se cancela la apuesta Esta es la tercera vez Muchas gracias por la entrevista Y bueno, de todas maneras Sabemos que van a regresar con la copa a Perú Uy, estoy cagado huevón Para hablar así, mano Antes era un empresario Ahora me he dado cuenta que me estoy durmiendo en mis laureles Antes como era el empresario Se reducía a ese cancela Esa voz del bot si era gosu Tú no tienes peces con el perra Ni tu vieja la puta Qué rica la colocha con Chesumar Oye, chulo de mierda Anda a los traer tus zapatos Mañana te desquiero al colegio Te desquiero a vender tu tamal Tiene unas balazas con a ti Te gustan cuánto le ponen Y ahora te imita me dicen El otro día me imita Sí, sí, sí Sí, sí Ya, ya, ya Ya platudo, ya Ríete pues, Choli Es un holograma Pantalla no más Es un estoquín Te aseguro que O sea, yo creo que les debe gustar Yo no creo que le debe vacilar Hacerse tatuajes al Axel Porque de hecho es su onda, ¿no? Les gusta esos gones Pero te aseguro que ver Su cara sin tatuajes Te aseguro que en algún momento Él quiere volver a hacer Es que yo estuviera en su lugar Me gustaría Le gusta el locro No todos se arrepienten De sus tatuajes como tú No, yo digo No estoy diciendo que sea cierto Estoy dando mi opinión Esos coches lugares, weón Puta, te cagas, weón Son muchos, weón Una especie con una cabeza De tamaño totalmente gigante Una especie con una cabeza De tamaño totalmente gigante Hoy descubriremos a la especie Llamada Higo Hasta donde se sabe Del espectáculo Solo contra todas las mujeres Danas, viro Que lo lleva a acostar En cantidades enormes Igual al tamaño de su cabeza Ciento se debe al hecho De tener un micropene Y llevar Oh, no No, 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 no No, no ¡Ya me viste la ropa! Bien se sabe Que esta especie En el pasado Tenía un comportamiento agresivo Es cierto que el nice Con cetro se mete En el pot de tu vieja No sé, brother Pero es cierto que Todo el mundo Sin cetro Se mete al culo de tu vieja Porque está recontra abierta ¿Ok? Un chico, ¿vale? Sabe que esta especie No tiende a Esa potuditada ¿Qué es eso, weón? Procrear por el temor Que a la hora del alumnamiento Su cría No puedan nacer Ya que esta especie Nace con una cabeza enorme El espécimen Realiza una gama Al estilo de un boxeador Lo hace con el fin De conseguir el apareamiento Y sobresalir Sobre todos los machos Esta cosa Llamarlo es Popovic Ser el empleado De una banda De delincuentes Que se hace llamar El sindicato Obligando a este pobre Especimen A realizar reuniones El su choza Desmantelando Progresivamente El establecimiento Si deseas más detalles Sobre esta investigación Sígueme en TikTok Paga cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Hoy quien chucha He hecho este video Hoy se dan su tiempo Para hacer esos videos Largo Hoy se dan su tiempo Respeta al sindicato Nueva generación Concha tu madre Hermanito Puedes quitar al cholo Panzón de la izquierda Le está dando mal aspecto Al stream Uy que loco mano Me dan risa Estos payasos Salgo del adijo Con mi amiga Una de carros Para llegar en su casa Y nos quedamos en un hotel Descansar soy infiel Si ya apaga mierda Le metió todo el IWO A la flaca Quienes son los del nuevo sindicato Al fin se bajaron A Daniel Mendez Eterno CPP No se la adormece el culo Cuando termina de jugar Y se para A mi si me gusta ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!